Compañero de mi mamá, incluso cuateada en la escuela primaria. Y yo heredé esa amistad de infancia de mi madre con Tarragó y él se convirtió también en mi hermano mayor. Pero también, con los años, yo he conocido a otro joven músico que trabaja con amor y con seriedad en su trabajo. Y yo, que hemos todos querido imitar para que esté con nosotros, para que él también exprese desde este escenario la música que él toca y que nosotros vamos a acompañar su música. Porque es así como debe ser. Este joven, amigo, compañero, hermano de la música va a tocar y yo lo voy a presentar. Realmente es un gran placer. Yo presento a Monchito Merlo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Como en las casas del pueblo, se encuentran los músicos y tocan. Y tocan. Así vamos a ser nosotros ahora. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Lo lindo, lo que yo siempre he querido hacer es hacer, encontramos los músicos, tocar nuestras diferentes formas, nuestras diferentes tendencias musicales. Mucho tiempo yo he vivido una especie de separación. Esto es bueno, esto no, esto sí, esto más o menos, y no debe ser así. ¿Qué cosa más hermosa para mí, que vengo de Europa, hablando otra lengua para entenderme con la gente? Y la aprendí, tocando con otros músicos, que también son generosos y gentiles, porque me han aceptado siendo extranjero. Y hoy tengo ese placer, con mis dos compañeros, con Leonardo y con Roy, de presentar a Monchito Merlo, que yo lo conozco desde cuando era muy jovencito.